Chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy vamos a jugar Minecraft, pero vamos a entrar y vamos a dejar sin dormir 24 horas a Tails. A Tails, este personaje de Sonic, lo vamos a hacer en una pequeña prisión con Gamefer para dejarlo sin dormir. Ya lo dejamos sin comer y se comportó en un personaje bastante extraño, así que ahora vamos a ver en qué se convierte si lo dejamos sin dormir por 24 horas. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte, compartir este video con todos tus amigos, verlo hasta el final si no te quieres quedar calvo como Gamefer, que luego se queda calvo por no ver mis videos. Y ahora sí que sí, chicos. Dios los bendiga. Dentro, video. Hola, hola, Tocolosh. ¿Tocolosh? ¿Y el Tocolosh? ¿Y el Tocolosh? ¿Se me perdió el Tocolosh? Hola, hola. Bueno, pues, chicos, creo que vamos a estar solos en este video porque el Tocolosh no viene. Cuando te me ve, yo sé que tiembla. ¿Por qué eres alto ahora? Eres como un retrasado, o sea, más retrasado. ¿Por qué? Es que, es que, es que no vi tu video completo y así quedé. Eh, sí, eso pasa cuando no ven mis videos completo. O sea, si no ven mis videos hasta el final, se quedan calvos como Gamefer. Miren, Gamefer, esto pasa cuando no ven mis videos completos. Es que los tienen que ver completos. Si no, Gamefer... ¡Eh! ¡Mario Sexy! ¡Oye, Mario! ¡Mario Sexy! ¡Mario Sexy! ¡Wow! Eres como el Mario, el Mario Tocolosh. Mira, mira, Tocolosh, mira. Mira, ¿por qué, por qué stripeas? ¿Por qué stripeas? ¿Cómo que stripeas? Estoy no estoy training, amigo. Estoy minando para conseguir diamantes. Es verdad, es verdad, en verdad, en verdad, en verdad. Al disculparme a mí, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi gran culpa. Bueno, Tocolosh, ya, ya estoy, voy a poner en serio para grabar. Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo que en serio? ¿Cómo te voy a tomar en serio así? O sea, ¿te ves así? O sea, ¿me estás discriminando por verme así? O sea, no, pero no me puedo tomar el video en serio si te veo así. Mira, mira, mira. O sea, si volteo y te veo, te veo las n***as, ¿cómo me voy a tomar el video en serio? Mírame, 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 Tocolosh. ¿Te miro? En serio así. O sea, ¿cómo te voy a tomar en serio así? O sea, estás encuerado. O sea, te veo las n***as. ¿En serio? En serio, Tocolosh, no. Se te ven las p***is, se te ven las p***is, se te ven las p***is. Ay, Tocolosh, no puede ser, pues nada te gusta. No, o sea, tus p***is. ¡Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente y de tu cuerpo! Pero es que no me lo voy a tomar en serio. Ya, ya, ya estoy mejor vestido. Bueno, creo que Fer no se va a tomar en serio este video. Pues mira, te traje para que dejemos y busquemos a Tails y lo dejemos sin dormir por 24 horas, amigo. Oh, ¿a quién? A Tails. ¿Quién es Tails? El personaje, el amigo de Sonic, el que lo va a ayudar en la película de Sonic 2 y tiene unas colas y vuela así bien volador. ¿Por qué me spoileas? ¿Por qué me spoileas? No lo he visto. ¡Pero ya, este salió de cartelera! ¡Ay, guay! ¿Y ese rayo? ¿No escuchaste el rayo? No puede ser, yo no quería invitar a que una mi video. Te voy a demandar, te voy a demandar, te voy a demandar, te voy a demandar. Ok, ok, oye. ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué copias mis ideas en mis videos? ¿Qué te pasa? Es que no son tuyas, o sea, el personaje no te pertenece, entonces yo prefiero quedármelo. Es que ya lo registré en una página pedorra de copyright. Pero es que aún así, o sea, no te pertenece HubiGugi, así que no me puedes decir nada porque HubiGugi es de Poppy Playtime, no de una rana, ¿sabes? Oh, vale. ¿Ok? ¿Te parece? Te va al Jim tres años, regresa. ¿Qué dijiste de mi copyright? No puede ser, no, es que me da mucha risa, perdón, perdón. Es que me recuerda a ciertas cosas, Tokolosh. ¿A qué te recuerda? A una rana, muy ranona. Oh, esas que son feas. De las que dicen cuac, cuac. ¿Cómo dicen, cómo dicen? Cuac. No, esos son los patos, bro. Ah, es verdad, las otras las hacen rebeque, rebeque. Perdón, me confundí, me confundí, güey, me confundí, güey. ¿Qué pasa? Bueno, de verdad no te vas a tomar en serio el video. O sea, llevamos, no sé, media búsqueda y no podemos encontrar ni siquiera Tails porque tú no te tomas en serio el video. Pero es que aquí voy a buscar, Tokolosh. Ya te llegué a Tails, ya te llegué a Tails. Ya me puse mi skin bien para que grabemos. Bueno, aquí tiene que estar Tails, ¿no? Ok. Sí, Tokolosh, ¿qué pasa? Sí, por aquí tiene que estar Tails. Escuché que viene un rayo, pero no sé si está en la cueva o si está por el bosque. Tenemos que irlo a buscar porque... ¡Ah, what the fuck! ¿Otro rayo? Todos, Tokolosh, vienen por mí, Tokolosh. Me metí en una página para conseguir cosas de Minecraft. No puede ser, vienen los de Coppel a cobrarme. Yo también les debo el micrófono. ¿What the fuck, otro rayo? Ok, vamos a hacer... Oye, ni siquiera hemos ido por el Tails, Tokolosh. No puedes, ni siquiera lo hemos encontrado. ¿Dónde estará Tails? ¿Lo ves? ¡Ah, amigo, más rayos! Aquí, 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 aquí. ¡Ah, what the fuck! Mucho fuego. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al Tails, amigo? ¡Amigo, ahí está el Tails! ¡Ah, what the fuck! Ok, a ver, dale medicina al Tails. Dale medicina al Tails. Ya le di medicina. Ya le di, ya lo compuse. ¿Lo compusiste? ¿Ya lo se ve deforme? Sí, sí, sí. Ya le di medicina, Tokolosh. Ok, muchas gracias, Tokolosh. Te agradezco mucho, Tokolosh. Mira, aquí está el Tails. Aquí está el Tails. Hola, Tails. ¿Cómo estás, Tails? ¿What the fuck? Te di medicina también. Te di medicina. ¡Me medicinó! ¡Me medicinó! ¡Me hizo paraguayo! ¡No puede ser! ¡Me hizo paraguayo! ¡Me hizo paraguayo! Sí, pero tu leche nada más. ¿What? Te puedo dar de mi leche. Sí, sí, ven, ven. Te voy a dar de mi leche. Dame de tu leche. No, puedes decir, sí, primero. Vamos a poner sexy primero, Tokolosh. Pero es que sexy siempre te pones. ¡Saca esos pensamientos pecaminosos de tu vida! Sí, sí, sí. ¿Dónde estás, Tokolosh? Qué ganas de comerte. ¡Eh, mira el Tails! Dice que le gusta uno de estos. Yo tengo que ir, le tengo que ir ahí hasta arriba también. Mira. Ahí está. ¿Ves, Tokolosh? ¿Por qué les gusta? ¿Por qué les gusta esto? A mí no me gusta Tokolosh. Tails, a ti te gusta mucho, ¿verdad? A mí me encanta. ¿Tails, te gusta mucho? Dice que sí, mira, va a ser otro. Va a ser otro. No puede ser, Tails. No puede ser, no puede ser. No, Tails, increíble, ¿eh? ¿Me das de tu leche, por favor, Fernando? Mira. Esperame. ¡Ese es enorme! ¡Tails! ¡What the fuck, Tails! No puede ser. Tokolosh, ¿dónde estás para darte de mi leche? Aquí estoy, preparado para recibir tu leche. ¿Dónde estás? Aquí, preparado para recibir de tu leche. Oye, qué buena leche, ¿eh? De calidad se ve. Se ve de quality. ¡No! ¡Mira! ¡Se deformó por la leche! ¡Se deformó otra vez el Tails! ¡Se deformó el Tails! ¡Se deformó el Tails! ¡A mí me le echa de forma a Tails! Es que a mí no me deforma porque yo ya soy deforme. Soy un unicornio. Entonces, Tails no la debe tomar porque si no se deforma. Claro. ¿Ok? Como es un perro, le cae mal, le da diarrea y así. ¿Cómo que es un perro? Yo creí que era como un erizo, ¿no? ¡Ah, no! Ese es el Sonic, erizo. ¡Perdón! Es un zorro. ¡Perdón! Ok. Entonces, vamos rápidamente a construir una prisión. ¿Te parece? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué la haces así? ¿Por qué? ¿Por qué la haces así? ¿Qué haces? ¡No puede ser! ¡El Tocolosh es una perra ahora! ¡Es una perra, el Tocolosh! ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué te convertís en una perra? ¿No ves, Tails? ¡Mira! ¡Mira! Con dinero baila el perro, dicen, ¿no? Con dinero baila el perro. ¡WTF! ¿Por qué el perro vuela? ¡WTF! ¿Por qué el perro vuela, amigo? ¡No, Tocolosh! Tocolosh, estoy pasando por dificultades a la hora de elegir mi identidad, Tocolosh. Perdón. ¿Eres un perro trans? Sí, Tocolosh. Soy un perro trans. ¡Mírame! Hola, acá estoy. Ahora eres un Obama. No es Obama, Tocolosh. Es Donald Trump, Tocolosh. ¡Es Donald Trump! ¿Eres transpresidente? Soy trans-Trump. ¡Trans-Trump! ¡Trans-Trump! Oye, pero hay que ser en la prisión, Tocolosh, de Tails, para poder dejarlos sin dormir ahí. A ti te gusta GTA, ¿no? ¿Tú grabas de esos en GTA también? Mira, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe tocando eso? ¡No puede ser! Lo es... Perdón. Perdón. ¡Oh, my God! ¡Tocolosh! ¡Perdón! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! No lo voy a escuchar, porque sí lo voy a apagar. ¡Mira, aquí hay el algodón! ¡Aquí hay el algodón, Fer! ¡Ponte a trabajar! ¡Ah, no! ¡Ya no eres! ¡Hola, Tails! ¡Ay! ¡Mira! ¡Tocolosh tiene la gaita, Tocolosh! ¡Sabe tocar la gaita! ¡Amigo, con razones tan fuertes! ¡Claro! Y el que te la toca y se la guarda. Sí. ¿Y a ti te gusta tocarla, Tocolosh? Claro. A mí me gusta tocártela. Mira, mejor tiene el maga. ¿Mande? Hola, soy maga. Hola, soy maga. Pero eres Silvio Gamer, no maga. Pero... ¡Ay, mira! ¡Al Tails! Sí sabe mover muy bien la gaita, ¿eh? Tiene muy buena lengua. Mete justo la presión de saliva y aire. Tails es una bestia con la gaita. Tocolosh, mírame. ¡No puede ser! Como ganas de meter mi... Mi puta, ¿no? ¿Por qué eres así, Tocolosh? ¿Por qué no? O sea, ¿a ti no se te antoja? No, Tocolosh, por favor, compórtate, ¿sí? Me perdonas, por favor, perdóname. Pero quítate, Tocolosh, no puedo... ¡Ay, mira! El tal ya se metió en la prisión. ¡Ay, no! ¡Por qué a mí la boca! ¡Por qué a mí la boca! ¡Valo, valo, valo! ¡Valo, valo! ¡No puede ser! ¡Valo! Tremendo, tremendo cambio de la rata con Maga Games y Gamefer, ¿eh? ¿Por qué se cuelan los videos? Siempre la rata, no entiendo. De que siempre se cuelan youtubers en tus videos. No sé, no sé. ¿Te acuerdas cuando Arsene se colaba? Ya hablé con Arsene. Le dije que no se colara. Y ya no se cuela. Le tuve que mandar un Twitter porque si no, el tipo se colaba. Oye, Tails, ¿no quieres entrar a la prisión? Mira, te dibujo una de las que te gustan, Tails. Mira, de las favoritas, Tails. Mira, es grande, negra, ancha. Mira, Tails, ¿qué dice? No sé qué dice, no sé qué dice, Tails. Tiene, tiene... Ahí está, ahí está, mira. Está escribiendo algo. ¿Qué dice? Oh, oh, ok. ¿Qué decía, qué decía? Decía que era... Ojo casual. Eh, mira, Tails, es que te diré. Es que yo no acepto... Yo no acepto a gente que no es normal en mis videos. No es cierto, Tails, entra. Mira, ahí hay una de las que te gusta grande. Grande, Tails. Ahí lo encerramos, lo encerramos. ¡Tú! Venga, encerradísimo el Tails. Encerradísimo. Pues hay que dejarlo aquí sin dormir 24 horas, ¿no? Se fue al líder, Tocolosh. Se fue al líder. ¿Qué? 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 No puede ser con Tails, amigo. Me fui y regresó. Me fui y regresó. No puede ser. No puede ser. Ahora hay otro portal. No puede ser. Tails, por favor, vuelve, Tails. Por favor, vuelve. Aquí hay una de las que te gusta, Tails. Ahí está. Ya se lo rompí. Ya se lo rompí. Por favor, Tails. Ya no tengo radios para que no te vayas al Nether. Por favor, Tails. Ok, ya, ya vámonos, 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 ¿no? Hay que irnos. Sí, sí, sí. Ok, hay que dejarlo aquí 24 horas sin dormir. Venga. Vamos a dormir normalmente. ¿Tocolosh? Hola, Tocolosh. Hola, Tocolosh. ¿Tocolosh? ¿Por qué no hablas, Tocolosh? ¿Qué pasa, Tocolosh? Tocolosh. ¿Qué pasa? Dime. No, no es medicina. Amigo, pero tenemos que ir a ver qué le pasó al Tails. Hay que ir a ver, acompáñame. ¿Quieres leche condensada? Por favor, si es tu leche. Si es tu leche, yo quiero tu leche. ¡Ay, qué rica tu leche! ¡No! ¿Por qué? ¡Me lecheó el Gamefer! ¿La condensaste? ¿La condensaste? ¿Me lecheaste? Me gusta que me leches. ¿Cómo pasan tres leches? Me gusta que me leches. Te voy a lechear. Solo ponte recto. Así, así ponte normal. ¿Dónde estás? Recto, ya estoy recto. No. Te voy a lechear. Te voy a lechear. Maga Games acaba lecheado. Increíble el Maga Games. Te lecheo, te lecheo. Leche fría, leche fría. Lecheado, 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 papu. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Me gusta acabar lecheado por ti. Bueno, aquí estaba, ¿no? Vamos a acercarnos a la... No me gusta que esté de noche. Me da miedo, me da miedo. ¿Qué vas a hacer entonces? Uy, Gamefer Hacker, ¿eh? Gamefer Hacker. Creativo. Estoy lecheado, estoy lecheado, estoy lecheado. Pues puedes deslechearte. Ahí está. Vamos a ver qué le pasó a Tails después de 24 horas sin dormir. ¡Azul! ¡Ay! ¡Se hizo Sonic! ¡Se hizo Sonic el Tails! ¡Grande, Sonic! ¡Hola, Sonic! ¡Hola, Sonic! ¿Me la toca, Sonic? ¡Tócamela, Sonic! ¡Tócamela, tócamela mía, 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 mía! ¡Mira qué bien la toca, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! La toca muy bien el Sonic. A ver, tócalo otra vez. ¡Grande, Sonic! ¡Grande, Sonic! Increíble. Increíble. A ti no te tocó, no te tocó a ti. A ver, tócamela, 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 Sonic. Nah, increíble, eh. La toca muy bien. Su presión de aire y saliva es increíble, eh. No, pero no la sentiste bien otra vez. Tienes que sentirlo. A ver, a ver, a ver, tócamela. A ver, ¿qué está escribiendo? No puede ser, no puede ser, Sonic. Ya te dije que aquí en este canal no aceptamos gente que no es normal. ¡Ah! ¡Sonic, que bien la toca, Sonic! Es que mira, mira, Fer, lo que pone, mira lo que pone, Fer. Mira lo que pone. ¿Cómo no lo voy a regañar? Mira, fíjate lo que pone, fíjate. Mira, lo rompió. Mira, mira, mira. Es que lo pone, mira, fíjate. Ah, mira. Así sí lo acepto, así sí. Así sí es normal. Aceptó a Cristo Rey en su corazón. ¡Oh, wow! Se lo toco, lo acepto, ¿eh? Pues bueno, chicos, espero les haya gustado el video. Yo también lo acepté, yo también lo acepté. ¿Qué pasó? Yo también, yo también acepté que está Rey en mi corazón. No, tú no lo aceptaste. Espero les haya gustado. No olviden que aquí tienen un video de GameFair. Abajo un video mío y un botón de suscripción por si gustan suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.